En Río Negro se decretó la restricción a la circulación y permanencia de menores por vías y lugares públicos. La administración aseguró que la medida se toma como respuesta a la defensa de la seguridad y los derechos de los niños. Se ha decretado la restricción de la circulación y permanencia de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en todo el territorio de Río Negro. Desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, de lunes a domingo. Esto con el fin de seguir protegiendo y velando por los derechos de nuestros jóvenes. Se exceptúa de esta restricción a aquellos menores que estén en compañía de sus padres o representantes legales. A través de otro decreto se restringe el parrillero en vehículos tipo motocicleta que circulen en el área urbana y rural durante los viernes, sábado y domingo y lunes en caso de ser festivo entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana.